Profesor universitario, muchos años exiliado en Suecia, los dos de izquierda, uno comunista en su tiempo, el otro mirista. ¿Estuvo dispuesto a matar a Mauricio? Por supuesto. ¿Habría matado gente? Sí, el pensamiento revolucionario implica eso, estar dispuesto a morir y a matar. Porque la causa es tan grande que cualquier medio es bueno. ¿Matar a quien? ¿A cualquiera? Depende. ¿A una mujer, a un señor, a cualquiera? A lo que el partido te diga, porque es el partido el que juzga la necesidad de lo que hay que hacer para que la revolución progrese. ¿Usted fue un fanático? Sí, sí, sin duda, un fanático, un creyente, un hombre de la secta, un hombre peligroso. Y fue un instructor además, un instructor de montaña, o sea, esto no es solamente una cosa retórica, usted disparó. En absoluto, ahí estábamos, en el cajón del Maipo, bastante ridículo el lugar, pero bueno, en eso, fabricando mochilas, practicando con fierros. Que no eran muy avanzados en esa época, por supuesto.